Muy buenos días, hoy tenemos este flash prendido Hoy tenemos este 4K que nos trajeron que no enciende, no arranca ¿Qué estamos haciendo? Limpiando las bujías Obviamente que se las vamos a colocar nuevas, pero ahora vamos a hacer la prueba si arranca Si solamente era este problema, que confío que es así Ya lo vi muchísimas veces en agencias de autos, compraventas, lavaderos que lo entran Lo sacan, lo ponen en marcha No sé si hicimos un video al respecto Cuando ponen en marcha un auto no lo pueden dejar en marcha 30 segundos de apagarlo El motor queda sucio, lo tienen que dejar en marcha hasta que caliente, que bajen las revoluciones solo Si no va a quedar siempre sucio, siempre cebado Porque apenas ponen en marcha un auto quedan 1100 revoluciones Una vez que calienta, empieza a bajar a bajar Cuando queda 800, 900 RPM, ahí lo pueden apagar Lo ideal es que lo dejen 5 minutos, 10 en marcha, que recupere un poco la batería también Este tenía todos los síntomas La batería baja de tanto arranque que le dieron Las bujías sucias Lo único que hicimos fue limpiar Esta es la última bujía, la vamos a colocar y vamos a probar Si hacen eso muchas veces Un mes que lo entren, lo saquen en un vehículo y sin dejarlo en marcha Aparte de descargar la batería Van a ensuciar el motor Esta misma falla, ustedes pueden decir No, se ensucia porque es un motor viejo Está quemando, gastando aceite Lo mismo, le pasó a un auto con 5000 km adentro de una agencia Tuve que ir y limpiar las bujías porque no arrancaba ¿Qué hacían? Lo ponían en marcha, lo sacaban a la puerta A la tarde lo ponían en marcha y lo entraba Así en un mes o dos meses, el tiempo que ustedes quieran El auto no arranca más Y hay mucha gente que pone en marcha el auto para sacarlo del garage Limpia del garage, lo pone en marcha y lo entra Y lo usa en el domingo o en hacer algún mandado Cada vez que pone en marcha un auto, mínimo 5 o 10 minutos en marcha Que levante temperatura y le saque el llevador electrónico El llevador electrónico va a ser más tiempo de los inyectores abiertos Pero más nada está inyectando En este caso el 4K fue un sacagugías, un tubo 16 Sacamos algunas y no mezclamos los cables Van sacando, limpiando o las ponen nuevas Ahí vamos a probar Bueno, como ven, arrancó en la primera Era tan simple como eso Una limpieza abujía Obviamente le vamos a hacer un trabajo mucho más importante Que es hacerle un service completo Ahora se los voy a mostrar Ya vi el motorcito encendido en el tablero Vamos a lavar el motor, a hacerle un service Y les quiero mostrar, por esto tal vez hagamos otro video Miren que picardía Lo usaron sin la goma de limpiaparabrisas Miren como rayó el vidrio Impresionante Pero bien rayado, desde adentro Se ve al sol, es impresionante Vamos a hacer un video puliendo el parabrisas A ver si lo podemos mejorar Lavar el motor Vamos a tener que hacerle un service general También pulir las ópticas Pero bueno, el video de hoy Era solamente no arranca Primer síntoma, primera cosa que hay que ver Si las bujías están muy sucias, muy negras Limpian, ponen un juego nuevo Hasta ahí pueden probar también Si la apoyada siempre agujía en el motor A ver si tiene corriente, si tiene chispa No le den arranque de gusto cuando un vehículo no arranca Lo único que van a hacer es romper el burro de arranque El motor de arranque Deja estar la batería de gusto Este auto ya les digo Llegó sin batería En que pusimos el cargador Y con las bujías sucias Puede tan solo limpiar las bujías Y ya está en marcha Como siempre espero les sirva Esto lo puede hacer hasta el dueño de un auto Una pequeña prueba Limpiar la bujía Poner cuatro bujías nuevas Y fijarse si el auto enciende Y nunca poner en marcha un auto Sacarlo, entrarlo y apagarlo Siempre 5 o 10 minutos en marcha Les voy a mostrar antes de cortar el video Ven que está El motorcito El indicador El check Que hay alguna falla en el motor Tal vez la grabó Por tantos arranques que le dieron Y estaba el motor Las bujías sucias Y por eso no arrancaba Después lo vamos a escanear también O sea que esta es la primer parte del video Esto continuará Si les gusta Se suscriben Ponen me gusta Gracias Y hasta luego